Oración a María Madre Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá mi trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será esta mi dicha por toda la eternidad. Amén.